Hola, soy Dani, soy el CEO de Zapiens y os mando este vídeo desde mi cuarentena en Somiedo. Nuestra misión es transferir el conocimiento que permita la modificación del comportamiento de las personas y las tribus. Por lo tanto, estamos trabajando casi 18 horas, porque ahora más que nunca nuestra misión es súper importante para todas las personas que se están quedando en casa. Y bueno, hemos sacado la plataforma en abierto, en gratuito, no tenéis más que mandar un mail y estamos aquí para colaborar. Entre todos juntos podemos. ¡Gracias!